Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de hoy se cumplen 20 años del accidente en que perdió la vida el piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. La tragedia ocurrió en el circuito italiano de Imola, en donde por cierto, un día antes, en ese mismo lugar, había fallecido el piloto novato Roland Ratzenberger, un recuerdo para una leyenda del automovilismo deportivo, por supuesto. El mediodía del 1 de mayo de 1994, el automovilismo mundial se estremeció, ya que perdía a uno de los pilotos más talentosos y carismáticos de la Fórmula 1. Durante la práctica del Gran Premio de México, en 1991, Senna perdió el control del auto y se volteó en la famosa peraltada, sin que tuviera problemas al salir de la monoplaza. Ahí ven Senna, es la vuelta de número 71. Ahí ven Ayrton Senna, es Brasil en frente. Ahí ven Ayrton Senna A 20 años de su muerte, el mundo sigue llorando, la pérdida del más grande, Ayrton Senna. El día de hoy en el circuito de Imola, miles de personas se congregaron para participar en una misa celebrada en homenaje a Ayrton Senna. El servicio estuvo encabezado por los actuales pilotos de Ferrari en la Fórmula 1, el español Fernando Alonso y el finlandés Kimi Raikkonen, además de los directivos de la escudería italiana. Luego de la ceremonia, los seguidores de Ferrari lanzaron porras por el legendario conductor de origen brasileño. México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.